¿Qué? Relaciones abiertas Una simple caja Que me envíe una fanática enamorada de esta articula O sea, no pasa nada ¿Qué? No entiendes, pero hazme el favor, Granada Y explícame qué significa esto ¡Ey! ¿Ustedes ven esta cajita? Esta cajita va a acabar con mi relación Y ya vas a ver por qué Ya verán, vamos ¿Qué pasó, mis preciosuras? Yo soy Oso Y bienvenidos a un nuevo videíto aquí en Kali Angel TV ¡Sí, señor! Acabo de secuestrar Kali Angel TV Como vieron, ya dejé la caja en la casa Con esa noticia que dice Para Oso de su fanática enamorada Y ahora vamos a ver cuando Kali salga a buscarlo Le voy a tocar ya mismo el timbre por la aplicación Y esperemos a ver qué pasa Aquí tengo la aplicación de Google Home Voy a poner la cámara Que tengo la cámara así al ladito De la puerta de la casa Ok, front door Ok Aquí está Vamos a ver, vamos a ver Le voy a tocar el timbre Ok, todavía no sale No sale Se está tardando mucho ¿Qué pasa? Se está tardando demasiado Le voy a tocar otra vez, otra vez Ok Nada, que sale Bueno, esperemos ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Miren, miren, miren! Salió a agarrarlo Qué raro Han pasado varios minutos Y nada que me escribe Y déjenme cambiar a la cámara principal No, nada No, nada que está ahí Esta cámara de la puerta Me está registrando actividad ¿Qué? ¡No! ¡Tiró la caja afuera! ¡Miren cómo se regó todo! ¡No! Esto no tiene sentido No me esperaba esta reacción Miren cómo quedó todo regado ahí ¿Qué va a pasar? A ver, déjenme ver el WhatsApp ¡No me escribe! Esto me huele muy mal Ya, déjenme excedirme el WhatsApp Tampoco puedo estar en el WhatsApp Porque voy a aparecer en línea Y estoy en una reunión ahorita O sea, no puedo estar en línea Si estoy en una reunión No, tengo que esperar Tengo que esperar Voy a quedarme viendo la cámara Dos mil años más tarde ¿Y por qué lo tiraste así? Y no me escribes Se imaginan que se vaya de la casa ¿Qué? ¡Miren, miren! ¿Qué es esto? ¿Está saliendo de la casa de nuevo? ¿Qué está haciendo? Agarró la caja vacía Está metiendo Está metiendo todo en la caja de nuevo ¿Qué es esto? No puedo verle bien la cara Se pixeló un poco Se metió adentro con todas las cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estás haciendo? Primero sales, tiras todas las cosas Y luego ahora te las llevas adentro ¿Será qué? ¡Ya sé! Se puso tan brava Que agarró, tiras todas las cosas Y luego Luego salió y las devolvió ¿Pero para qué? ¿Qué está haciendo Katie? No puede ser Bueno, no puedo hacer nada Tengo que esperar A que ella me escriba O sea, no tengo otra opción Vamos a ver Dios mío ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Dios mío ¡Me escribió Katie! Ok ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Estoy en la reunión, amor En la reunión, baby ¿Qué? Me acaba de poner 20 para la casa Ya Me está llamando Me está llamando No, 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 no Llamadas no Le voy a colgar No puedo, no puedo atender No puedo atender, amor Estoy en reunión ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué reunión? Amor Salto Acaba de decir una palabrota Epa, epa Ey Me está llamando otra vez No me da chance ni de escribirle No puedo salir Le voy a poner No puedo salir, baby ¿Qué pasó? No le voy a decir más nada ¿Qué me dice? Me está llamando Me voy a colgarle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se pone así? Amor, escúchame Solo vamos a textear No me llame No me llame Tíreme a WhatsApp No me llame No me escribe Ahora sí está escribiendo Está escribiendo Ya ustedes van a ver Lo que le metí en esa caja Ustedes no saben Lo que le metí en esa caja Ay, ay, ay Después les cuento Después les cuento Baby Me acaba de mandar un baby ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, eh? Esto está raro ¿Qué? Y me mandó una carita así ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Oye, no sé Tengo un nervio Tengo un nervio en el estómago Es que estás reaccionando De una manera muy, muy rara O sea, normalmente Cuando le hago una broma No reaccionas como ahorita Llegó una caja Y al parecer es para ti Llegó una caja Y al parecer es para mí No, yo le voy a decir Yo no sé nada Amor, yo no sé nada Amor, qué caja Qué caja Yo soy turista, papá Yo no sé nada Qué caja, amor No sé nada De qué estás hablándome Caja No sé de qué hablas Sigue escribiendo Eso te pregunto yo a ti Amor, te ocupa Tengo miedo Dejó de escribir Estaba escribiendo Y lo borró Eso cuando pasa Eso me estresa Y sé que no soy La única persona Que se estresa Cuando alguien aparece Escribiendo Y luego aparece en línea O sea, no te mandó Lo que te estaba escribiendo Lo está haciendo de nuevo Está escribiéndome Tengo mucho miedo Uy, no Sí se lo creyó Me dijo Carmelo Sí se lo creyó Ay, ay, ay Amor, yo no me estoy haciendo loco Bebé Yo estoy loco Que son cosas diferentes Amor, una caja Una simple caja Que me envió una fanática Enamorada de esta ridicura O sea, si no pasa nada Aquí está el primer objeto Me acaba de mandar una foto El primer objeto Es una bitch Y tenía una nota Le puse una nota a esta bitch Que decía Una bitch Como tú me dices siempre Siempre le hizo a Katie Que Katie se parece A la princesa Peach A la novia de Mario Y a ella le encanta Porque le gusta el rosado Se viste de gatita Y es una princesita Pero ahora le estoy haciendo creer Que a esa fanática enamorada También le digo Peach Esto la va a volver loca Es imposible Que se la aguante Vamos a ver Le voy a poner Jejeje La novia de Mario Qué linda Me estoy haciendo el Willy El que no entiendo nada Yo no sé qué está pasando Yo no sé por qué este problema Aún no tengo idea Bueno Honestamente Yo no tenía planeado este video Pero como ven Osito se las trae Así que voy a aprovechar De contarles Que este nuevo sabor de voz Me encanta Es súper refrescante Y es cero azúcar Eso es lo que más me gusta Así que lo puedo tomar Cuando quiero A cualquier hora del día Cuéntenme si ya lo probaron Muero por saber Me está escribiendo Uy Me acaba de poner Que sí No me digas Pero si te digo Amor Es Peach ¿Verdad que es Peach? Es Peach Tú sabes muy bien De lo que estoy hablando Pero de qué estoy hablando No estamos hablando de nada Amor Solo es un peluche Esto la va a desquiciar El hecho de que yo me esté Haciendo el loco Y de que yo no le digo nada Me hago el Willy Una Peach Ay, sí, qué linda Eso la va a volver loca La va a irritar Tú me dices Princesita Peach Claro, mi amor A ti siempre Y lo he dicho Ay, ya sé cómo me voy a salvarle Vamos a dar una nota de voz Amor, mira Estoy en plena reunión, baby Pero sí, claro, mi amor Yo te digo Princesita Peach Claro que sí Yo lo he dicho por las redes Seguro algún fanático lo vio, baby Por eso me lo están regalando Tranquila Pero al parecer No es solamente a mí Claro, por la nota ¿Qué me pasé? No, esto lo hice demasiado bien Esto va a estar épico Cuando escuche mi nota de voz Se va a volver loca Le va a poner No pienses mal Vamos a ver qué me dice Vamos a ver Se está tardando mucho Eso me preocupa Eso significa Ay, me está llamando otra vez No, no, no No me llames Pírenme al WhatsApp No me llames No puedes llamarme No puedo atender llamadas Aún Estamos reunidos Ay, Dios mío ¡Tobata candela! Ahora me mandó una foto De la segunda cosa Que escondí en la caja Los bombones Mírenlos Pero no cualquier bombón Son mis favoritos Los de coco ¿Qué es esto? Bombones, baby No te los comas Me los mandaron a mí Levanté eso No se ha aguantado No me trates como una pendeja Uy, no Cuando dice así Me entra frío Es que no, no, no Obvio que son bombones Ay, no, Cristo Me da miedo Nunca nadie te había regalado Esos bombones Solo yo Atiende el teléfono No puedo No puedo Y me mandó una foto Del tercer objeto Miren Miren esto Es una ropa interior De encaje Negra Muy linda Y la compré De otra talla Que no es Katie Me dio mucha pena comprarla Pero para este video Lo ameritaba Y yo tenía que sacrificarme Dios mío Tengo una nota de voz No puedes atender Ok Ok, no atiendes No atiendes Pero hazme el favor Granada Y explícame Qué significa esto Ok Necesito una buena idea En estos momentos Qué clase de regalo es este Mira, yo no soy una mujer celosa Nunca lo he sido Y sigue escribiendo Atiéndeme Fuera de broma No, no, no Le voy a mandar una nota de voz Molesto Porque lo que uno haría En esta situación Es molestarse Molestarte nunca falla El día que hagas algo malo Tú molestas Mira, mi amor Me tuve que salir de la reunión Estoy ocupado Mi vida Estoy cerrando un negocio Importante para nosotros Mira, si me mandaron una caja Con esas cosas para la casa Yo no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver O sea, de verdad ¿Qué voy a saber yo? Si es un loco ¿Qué cosa? O sea, cualquiera loca Puede mandar una cosa para la casa Eso no significa que soy yo Y si mandó esos perreros blancos Uy, son coincidencias La vida está hecha de coincidencias Mira, amor ¿Sabes qué? Hablamos cuando llega a la casa De verdad, de verdad Allá hablamos No, no, no Vamos a dejarnos de baña Que estoy ocupado ¿Y saben por qué? Ya no le voy a contestar más Porque en la caja Dejé un número de teléfono Claro que sí Un número de teléfono De la chica que me envió la caja Es la manera en la que Yo debería poder contactarme con ella Pero esta vez va a ser Para que Katie Le escriba Estoy seguro que no se va a aguantar Y va a escribir Y lo mejor de todo Es que ese teléfono Lo tengo aquí ¡Sí! Apenas me escriba Me voy a hacer pasar por esa muchacha Y le voy a mandar Conversaciones que tenemos Según por Instagram Screenshot ¿Qué me ayudó a hacer mi empresa Oso World en Photoshop? ¡Ya tengo un mensaje ya de una! Yo sabía No se está aguantando nada Vamos a ver Hola Hola ¿Por qué enviaste una caja a mi casa? Soy Katie ¡Uy! Se fue frontal ¡Qué raro! La esposa de Oso ¡Uy! ¿Qué le dijo? Si es para él Se le entregas Porfa Yo me hago el Willy El Willy de verdad Yo me hago el loco Le acabo de responder Hola Si es para él Se le entregas Porfa Así A mí no me importa Si tú eres la mujer de él ¿Y quién eres tú? Yo Pues su amiga Somos amigos íntimos ¡Oh my goodness! ¿Cómo le voy a decir que somos amigos íntimos? Pero es que a mí me gusta el peligro Ay, tengo un héroe Yo no sé Que él está actuando súper raro Dios mío Se imaginan que esté ahorita haciendo cualquier lo que era en la casa Ni Funkos Ni computadoras Ni PlayStation No, 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 no No, no, no No creo, no, no, no Íntimos Sí Desde hace mucho tiempo le voy a poner Que de dónde nos conocemos De Instagram Tenemos meses hablando Y como vine a Miami Voy a aprovechar de verlo Se va a volver loca ¿Por qué no hablas? ¡Habla! ¡Habla, por favor! ¿Será que la llamo? No, 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 no Todavía no se ha acabado la broma Hay que seguir firme ¡Firme! No me responde Está llamando No me llame No me llame No me llame Yo no le voy a atender ¿Quieres hablar conmigo? Escríbeme aquí Perro No entiendo ¿Cómo que no entiendes? Ya le voy a poner Le voy a decir ¿Cómo que no entiendes? Que somos amigos hace tiempo Es más, mira Y le voy a mandar las conversaciones ¿Cómo que no entiendes? Somos amigos hace tiempo Aquí está Le acabo de mandar las conversaciones Por aquí se las pongo Para que ustedes las lean a detalle ¡Se la vuelve loca! Y ahora le voy a decir Además deja el drama Yo no soy celosa ¡Kedy me sigue llamando! ¡Miren! ¡Dios mío! No, 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 no Yo no estoy Yo soy una mujer ahorita Open man Aquí Hablando Con ella Que se relaje Llegó una nota de voz ¿Qué? Relaciones abiertas No, no, no Mira, yo creo que tú estás Bien equivocado O sea, yo no sé quién eres tú No te conozco Pero Por favor Tengo un poquito de respeto O sea, me acabas de mandar una caja Que dice que es para mi esposo Y acabas de mandar ropa íntima Que me imagino que Es tuyo O sea, que clase de regalo Este, ¿de dónde conoces a mi esposo? O sea, valorate un poquito ¡Dios mío, santísimo! ¿What? Esto se salió de control No, 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 no Yo no voy a seguir con esto Es momento ya De decirle que todo esto es una broma Y de que acepte una vez por todas Que es una mujer muy celosa Además, ¿sabes qué? Acaba de poner además, ¿sabes qué? Aún dice que no me cree Ya que no me crees La voy a llamar FaceTime ya mismo ¿Cómo que no me crees? Voy a taparme la... La cámara así Así tapando la cámara Para que no me vea Para que no me vea ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Atiende, atiende! ¿Aló? No ¿Aló? A mí me tire Tapo la cámara Pero... ¡Aló! ¡Hola, Katie Angel! Estoy en el estudio de su voz Bienvenida a YouTube No me acuestara ¿Viste que eres una mujer súper celosa? ¡No te corres! Yo te voy a matar Es que yo sí pensé Yo por un momento lo sospeché Pero yo dije No, es que no puede ser O sea, no me puede estar haciendo esto ¿Tú estás loco? ¡Amor! ¡Bienvenida a YouTube, baby! ¿Viste? ¡Tú me luces, bombones, ropa íntima! ¡Tú estás loco! Amor, cuídame los chocolatitos Yo me los como cuando llegué para la casa La ropa interior yo la devuelvo después de mañana Y cuídase, ¿te oíste? Más vale que no te descuide Más vale que no te descuide Porque te lo voy a hacer y peor ¿Estás escuchando? Amor, no Baby, escúchame, escúchame Es una tonterita, te amo No te escucho nada Tenía tiempo Que no me sentía la minta ¿Te gustó? Ya disfrutaste Prepárate Te amo, mi amor Te amo ¡Mmm! 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 No, baby Escúchame La venganza es mala Envenené la alma ¡Me colgó! ¡Ay, Dios mío!